Así es, el lago de Yohoa se ha convertido en uno de los destinos más visitados por turistas nacionales y extranjeros. En este paraíso natural podrás disfrutar en familia de grandes aventuras y la más exquisita gastronomía. En un pequeño recorrido pasamos por los famosos restaurantes de venta de pescado frito. Más adelante te encuentras con la Casa de la Colina para disfrutar de una espectacular vista. Y si te apasionan los veleros, Ondúyate Marina será tu destino. A menos de dos kilómetros te encuentras con Casa Lenca, un rinconcito para pasarla bien. Y si te gusta el aviturismo y disfrutar de las imponentes montañas de Cerro Azul, en Panacán Lodge será tu lugar favorito. Pero, si quieres disfrutar del África salvaje y sentir el rugir de los leones y tigres de bengala, nos trasladamos al zoológico más grande de Centroamérica, Joya Grande, ubicado al noroeste de Santa Cruz de Yohoa. Al otro extremo, en la zona de Peñablanca, en Los Naranjos, puedes disfrutar de los famosos kayak. Unos kilómetros al norte te encontrarás con las famosas cataratas de Pulapanzac. Definitivamente, la zona del lago de Yohoa es el mejor lugar para pasarla bien. En Cámara y Edición, Karen Sierra. Yo soy Pablo Chavarría para Hable Como Habla, Televisión Digital. Contratar tu país.